Les saludamos Marco Barrera, soy Rodolfo Vargas, así arrancamos el 2015 recordando lo mejor del año pasado, Márquez y el Chihuas, Marco. Sin duda alguna vamos a revivir qué fue lo que sucedió, esperemos que haya pasado buen año nuevo porque agárrense en lo que viene. Así que ya lo saben, la invitación 10.35 de la noche aquí en Box Azteca 7, la casa del boxeo.